El disco de Lepé Recién grabado aquí el disco de Lepé, para traérsela a una amiga, una dulce amiga, Lola Atance, Lola la titiritera, que colaboraba con sus amigos del Teatro de Mediodía. Y vine acompañado en el tren por otra buena amiga, por Carmen Martín Gaite. Las dos habían sido testigos de cuando estrené el cántico, el sábado de gloria de 1977, allí en Segovia, en la iglesia románica de San Juan de los Caballeros. Y cuando tuve el disco, fue mi primer viaje a Sevilla. Venía con Lepé con toda la alegría de dárselo a Lola. Y pocos años después, volví para cantarlo en la iglesia del Sagrario, de la mano de la universidad. Esta relación con la universidad, para mí, es bien de antiguo. Me da una alegría enorme, porque creo que es un premio que me sorprendió, y al mismo tiempo, me dije, ah, pues qué bien, porque es como consecuencia de toda esta colaboración, de toda esta relación amorosa que vengo teniendo con la ciudad de Sevilla y con la universidad. Me alegra mucho que en este premio se unan esos dos nombres, universidad y Sevilla. ¡Gracias! Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como montepreñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía.